Gracias al Estado, ahora es un gran momento para aprovechar la oportunidad de tener un negocio que genera ingresos pasivos y te permite tener un estilo de vida que mola bastante. Para ponerte en contexto, uno de los negocios más seguros que puedes comenzar es el de realquiler de inmuebles, porque no tienes que desembolsar la pasta para comprar el inmueble y puedes disfrutar de los ingresos pasivos que estos generan. Y el modelo es muy simple, tú pillas una vivienda de larga duración, la alquilas y le cambias la modalidad a de temporada. Y viviendas de temporada hay mucho perfil que alquilan y pagan más caro, porque en el mercado hay muchas menos. Entonces se entiende que por meses se paga mucho más y es ahí cuando te llevas el margen, te llevas la diferencia. Camino ordino, porque la verdad no hay mucha nieve, aunque la semana pasada estuvo nevando y realmente se ha podido acumular bastante, pero yo no entiendo las temperaturas, están subiendo aquí de la hostia. Tremendo fail. Mira que siempre estoy mirando las webcams, las condiciones, las pistas abiertas y tal. Le he dicho, está lloviendo en casa, en ordino estará nevando fijo. Atento a la tremenda basura. ¿Ves esto? El telehuevo o el telecabina. Parado. Telesillas parados. Qué puto pringado. Buah, pero es que mira las condiciones de la pista, eh. Yo no sé si se aprecia, pero está terriblemente mal, eh. Para quien no entienda, el modelo del realquiler puede parecer muy idílico, ingresos pasivos, no tienes que desembolsar mucha cantidad, pero la realidad es que no es tan idílico. Si no, todo el mundo lo haría. Vamos al punto peor de este modelo de negocio, que es la obtención de estos inmuebles. Si ponerte a alquilar un inmueble para vivir tú ya cuesta, imagínate cuando le vas a un propietario y le dices, Hola, buenos días. Me gustaría alquilar su inmueble para explotarlo y ganar dinero con su inmueble. Es decir, va a entrar todo Dios en tu inmueble y yo me voy a sacar una pasta. Tú tranqui que yo te voy a pagar el alquiler mensual. Pues hombre, realmente hay un prejuicio que los propietarios no, como que no les hace mucha gracia esto. Pero en realidad les beneficia. Y de ahí que estés viendo este vídeo. ¿Y qué te crees? ¿Que por una simple lluvia y porque las pistas estén cerradas no voy a hacer nada? Ni de coña. Como el snow era bastante imposible, esta alternativa ha sido mucho mejor. Tenía que haber un tsunami en Andorra para que yo hoy no saliera. Ojo las gafas, el buen detalle. Cómo ha cambiado la calidad de vida haciendo trial. O más bien yendo por la montaña con la moto. ¿Cómo me mola sentir la soledad esta? Bueno, no tanta soledad. El caso es que el Estado lleva siempre una dinámica de sacar leyes constantemente que desprotejan al propietario de una vivienda. Te gustará más, te gustará menos, pero es la realidad. El Estado constantemente quiere debilitar al propietario. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora? Que han salido unas leyes que son una auténtica aberración, tanto en el presente como para el futuro. Porque todo lo que ha salido te desprotege ahora y además te vincula esta desprotección hacia el futuro. Es decir, en resumidas cuentas, porque no me voy a enrollar en el tema legal. Por eso puedes ir y leerlo tú mismo. Lo que ahora mismo le interesa a un propietario es todo menos alquilarle a una familia. A un particular con pocos recursos. Ya no hablemos de una persona vulnerable. Al propietario ahora mismo lo han dejado con el culo al aire y lo último que quiere es alquilar de larga duración. Es ahí donde entran los rent to rent. Que quien se ha clinchado del tema, se ha clinchado los problemas que supone ahora la vivienda de larga duración, ahora es la oportunidad de ofrecer tus servicios. Cuando antes te colgaban nada más decirle lo que querías hacer, ahora te van a escuchar muchísimo. Porque es una alternativa al infierno que supone lo otro. Y esto a mí realmente me sabe muy mal por las familias, la gente honesta, que es la gran mayoría. Pero al final pagan justos por pecadores. Ya que el propietario tiene pánico. Porque si te cae un pecador de esos, tienes un absoluto problema. A menos de que estés muy informado y sepas cómo lidiar con estos problemas. Pero es una realidad que nadie quiere acabar con este problema. A día de hoy hay dos tipos de contratos. Que es el contrato de larga duración, el de vivienda, el que se rige bajo la ley de arrendamientos urbanos, la LAU. Que este es el contrato que es ahora mismo es lava. Nadie quiere tocar un contrato así en la parte de propietario. Y luego el contrato libre entre dos profesionales. Que esto es donde entra el alquiler de temporada. El alquiler de temporada, tú le vas al propietario y le dices, no, no, tú a mí me lo alquilas como profesional. Yo soy empresa o autónomo y yo te alquilo el inmueble. Entonces el propietario ya no se rige por la ley de arrendamientos urbanos. Es decir, está salvado. Las condiciones son a negociar entre ambas partes y eso ya es otro mundo. Pero sin duda es muchísimo más beneficioso para un propietario que no el otro. Porque el otro está completamente intervenido. O sea, realmente el contrato de ley de arrendamientos que se rige por la LAU. Y luego pasas a ofrecer tu culo al Estado. O al que te quiera joder, básicamente. Y luego el Estado con tu culo gana votos. Pero de una forma muy cortoplacista. Porque claro, no todo el mundo quiere hacer esto. Entonces, ¿qué sucede? Que la oferta de alquileres cae estrepitosamente. Y todo el mundo pone a la venta o hace otras historias. Pero a ver, a día de hoy no hay que preocuparse demasiado. Porque solo se ha aplicado esto en Barcelona. En Madrid y el resto de comunidades autónomas de momento no. Pero en Barcelona ha ganado el PSOE. Y esta ley es de los Podemitas y PSOE. Entonces, de momento se está aplicando en Barcelona. No sé en el resto qué pasará. Pero puede servir como herramienta para convencer a un propietario. Y enseñarle las orejas del lobo. Por cómo está la situación ahora. Si te estás planteando montarte un negocio así de realquiler de inmuebles. Ahora es muy buen momento para plantearse si empezar ya. Ya que la parte que es más complicada. Ahora mismo esa complicación o esa barrera de entrada se ha bajado muchísimo. En resumidas cuentas. Que ahora mismo es un momento de grandes oportunidades para conseguir estos apartamentos. Porque alquilar de larga duración es literalmente deporte de riesgo. A ver, esto aplica en zonas de alta demanda. Donde te puedes asegurar que podrás alquilarlo cada mes durante todo el año. Porque hay una recurrencia constante. Esto en zonas tipo de esquí, de verano. Pues hombre, no sirve tanto este modelo de negocio. Pero en zonas tipo Madrid, Barcelona, Málaga. Zonas donde hay una recurrencia. Ahí funciona muy bien este modelo. Y son en estas ciudades que los propietarios tienen pánico de alquilar. Y si no lo tienen, lo tendrán. Y tengo curiosidad por saber qué te parece este tipo de contenido. Porque estoy combinando un poco lifestyle con contenido como de formación. O de compartir una experiencia. Para que no sea un formato solo estudio o un formato tipo blog. Entonces lo estoy combinando para que si lo pones en la tele de tu casa se vea guay. Hay un poco de lifestyle, todo más y tal. Y si vas conduciendo lo puedes poner igualmente. Sin verme el careto. No hace falta. Porque al final lo que importa es el contenido escuchado. Puedes hacerte un viaje Barcelona-Andorra. Andorra-Barcelona. Sin verme el careto, por ejemplo. Es lo que tiene la nieve y el good life. Que voy a labios nuevos por... Por cada dos días labios nuevos. Hasta la próxima. Y ya está listo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.